¿Qué es la medida federal? Bueno, en principio se trata de una medida federal que se ha presentado en tres jurisdicciones federales, tanto en Viedma como en General Roca y Bariloche, y que realmente, bueno, se ha venido siguiendo la temática desde el mes de febrero, con el dictado de las resoluciones nacionales, pero lo cierto es que la sorpresa se ha dado en las últimas facturas de este mes, donde no solo se ha afectado a comercio, sino también a distintos usuarios de distintos puntos de la provincia. Y es por eso que, bueno, se ha esperado también tener declaraciones de las últimas negociaciones del día de ayer, realizadas por los gobiernos patagónicos, donde lamentablemente, mínimamente, por parte de la Defensoría, se esperaba la concreción de una tarifa diferencial. Esto lamentablemente no fue posible en su momento, en el primer estadio de que iniciamos esta temática, se consultaba y se asesoraba a los vecinos para poder inmiscuir al mayor número posible de usuarios en la tarifa social. Creo que hoy ya eso no es suficiente. Pasamos a la solicitud de una tarifa diferencial. En el amparo, uno de los puntos solicitados es volver, por eso tiene efecto retroactivo este amparo, al cuadro tarifario anterior. Y es por eso que también es importante destacar los derechos vulnerados. No solamente el derecho a un acceso de información claro, que podría llegar a ser, por ejemplo, en relación a las audiencias públicas, sino también el derecho a la propiedad y a los intereses económicos de los usuarios. Para traducirlo claramente, quiere decir que no fue respetado el trato equitativo con respecto a otras zonas del país, por ejemplo. Está bien. ¿Hay un antecedente ya ahora en Chubut, en donde se ha hecho efectivo el no pago de esta factura y retrotraerlo? ¿Esto es un antecedente interesante? Por supuesto. Y además porque también es un amparo provincial. Presentado por otros actores, pero que realmente estimamos que se va a tener en cuenta como un precedente fundamental para nuestra provincia. ¿Qué pasa con las facturas que ya se entregaron? ¿Qué tiene que hacer el vecino? Bueno, puede optar por pagarlo o no. Lo cierto es que en este amparo también se solicita la restitución en el caso del excedente pagado, digamos. Y si no, ver si está incorporado en el beneficio de la tarifa social también. ¿Están teniendo ustedes consultas diarias sobre este tema? Así es. Bueno, durante la semana pasada eclosionaron, porque fue donde todos nos encontramos con la sorpresa, de facturas que han llegado incluso hasta el 1000% de aumento. Y bueno, esto obviamente repercute sobre el turismo, sobre los comercios, sobre el consumidor que está en su casa. Ahora vamos a tener también, dentro de poco, otros expedientes relacionados con el aumento de los servicios públicos, por ejemplo, la garrafa social. Eso lo estamos trabajando para informarlo la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.